¡Hola amigos de Fútbol Insólito! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, y como adelantamos en el vídeo anterior, este que dejo por acá, vamos a hablar de la gran manito que le dio la AFA presidida por Julio Grondona a River y a Boca en los años 80 para que ambas instituciones no descendieran de categoría. Antes de ver el vídeo te recomiendo que pases por los anteriores, likees el que te guste, comentá lo que quieras a Joa y suscríbete al canal que eso es mucho muy importante. Ahora sí, bigote, el vídeo. Año 1981, mientras el Boca de Maradona y de Brindisi llenaban canchas por todos lados liderando un campeonato que a la poste iba a terminar ganándole al ferro de Timoteo Grigol, había un equipo grande que la estaba pasando mal, muy mal, y ese era San Lorenzo. Encima que el año anterior el ciclón había perdido para siempre su histórico estadio, ya demolido. Cumplía en ese Metropolitano de 1981 su peor campaña, coleando prácticamente todo el campeonato. Y sí, no pudo zafar y terminó ante último a un punto de vejo de Argentino Junior y de Talleres de Córdoba que zafaron como ves acá. Terminó descendiendo, junto con Colón, justamente la cola del campeonato que festejaron los de Boca y Dieguito Maradona. El descenso de San Lorenzo fue todo un suceso, ya que indicaba que los grandes también podían perder la categoría. Y no sé si fue porque a San Lorenzo le habían soltado la mano en esos años o porque Grondona quiso ser una AFA más justa a partir de 1979, año de su asunción, y no ayudó a San Lorenzo como si lo habían ayudado a otros grandes en décadas anteriores con el tema del descenso. San Lorenzo fue el primer equipo grande en descender. Hasta ahí, vamos bien, parece justo. Descendió como todos los equipos que venían descendiendo. Terminás entre los últimos y chau, a la B. Pero... Para el año 1982, mientras Estudiantes de Bilardo punteaba el campeonato, hubo dos equipos grandes que empezaron a declinar en las posiciones. Y esos fueron River y Racing. River, que se había gastado fortunas en contratar jugadores de renombre para paliar el dominio mediático que generó Boca al contratar a Maradona el año anterior, también contrató jugadores de renombre y foráneos, como el Matador Kempes, el Tolo Gallego, Jorge García y un DT conocido para la institución, el gran Alfredo Di Stefano. Pero esos sueldos no se pagan solos. Y encima, con una economía dolarizada, que en el año 82 se fue a la remierda con la guerra de Malvinas, River se quedó seco y afrontó al Metropolitano del 82 con muchos jugadores jóvenes e inexpertos, que explotarían años después, pero que mientras, en el torneo metropolitano, les costaba afrontar nuevos desafíos como la vergonzosa eliminación de la Copa Libertadores, al caer goleado contra Peñarol de Morena y el Flamengo de Zico. River anduvo bajito todo el torneo y solo sobre el final logró mediar la tabla para terminar, décimo a 20 puntos del campeón Estudiantes. Mientras tanto, Racing en ese metropolitano buceó todo el año. La academia, al igual que River, sufrió las consecuencias de una economía dolarizada que se fue al pasto con otra crisis económica, típico de Argentina, y se le fueron todas sus figuras a precios regalados encima, como Calderona Independiente o el Vasco Larticochea a River, entre algunos otros más. Obviamente anduvo muy mal y fue último varias fechas del torneo. Entre cambios de DT y a cancha clausurada porque deliciamente el cilindro estaba venido abajo, Racing se salvó del descenso a dos fechas antes del final, cuando le ganó en un mano a mano a Sarmiento de Junín, condenándolo a este al descenso, junto con Quilmes que terminó un punto debajo de la academia. Así se salvaba Racing, cortando clavos y con una crisis institucional que iba a repercutir al año siguiente. Y finalmente llega el Metropolitano de 1983. Pero pará, porque vos ya sabés la historia de cómo termina este torneo. Pero lo que no sabés seguramente es que Grondona metió mano acá. Te cuento, Grondona ha sido un tipo tan nefasto para la historia del fútbol argentino como un gran zorro para los negocios. Y si no me crees, te dejo este vídeo acá, donde podés ver los estúpidos inventos que hacía con el fútbol local para que vaya más gente, con tanto fracaso que sólo duraba un año ante tanto manoseo del torneo. En fin, Grondona vio con el descenso de San Lorenzo y con el casi descenso de Racing que algo había que hacer. La economía del país no iba a repuntar, a pesar que se estaban viviendo los últimos meses de dictadura y muchos de los clubes que estaban empeñados hasta el corcho, no iban a mejorar. El caso de Racing, el de Huracán, el de Rosario Central o el de River más que nada. Entonces 2 Julio que te dije que era un zorro para los negocios y viendo que con el descenso de San Lorenzo la primera división perdió mucha plata porque la primera perdió un grande, no quiso que se vuelva a repetir e instaló nuevamente el sistema de promedios para los descensos luego de 20 años de desuso. El torneo metropolitano de 1983 revivía un viejo sistema inventado en los años 50, donde tuvo duración desde 1957 a 1963 y donde se sumaban el torneo actual y el torneo anterior haciendo un promedio de puntos por partido jugado, designando así a los dos peores promedios para el descenso y no los dos que terminaban entre los últimos. Sí, dos torneos te dije, atente a esto. Este viejo sistema que había sido inventado para salvaguardar a los equipos grandes volvía a tener vigencia para salvar a los grandes en los años 80 y principalmente a los grandes que entrarían en crisis económica debido a los malos manejos de sus dirigentes y la mala economía del país. Los clubes más complicados serían los que te nombré hace un rato. Racing, Huracán, Rosario Central y River. Más que nada River. El torneo fue tan, pero tan, pero tan malo para River y Racing que parecía un espejismo del desierto. Cosa impensada unas décadas atrás que dos equipos tan grandes como River y Racing estuvieran cabeza a cabeza peleando, pero el descenso. Racing hizo un desastre tras otro, sin director técnico o mejor dicho cambiando de director técnico en el medio del torneo, a cancha clausurada aunque sobre el final volvió a jugar en el cilindro, todo era caos. Los jugadores se reputeaban entre ellos, la gente no ayudaba y ponía más nervioso al equipo e incluso al contratar el histórico José Pizzuti no sirvió para nada tampoco, al punto que dejó afuera a jugadores como Orte y Sosa por la poca profesionalidad de sus vidas fuera de la cancha y se recagó a trompadas con el jugador Roberto Díaz que al ver la situación totalmente fuera así del club, en un inminente final dejó Racing en plena competencia y se fue a jugar a Chile. La academia en la anteúltima fecha pierde con Racing de Córdoba y se decreta así su descenso, ya que si promediamos el mal torneo de 1982 más este torneo del 83, Racing tenía el peor promedio de todos, último y descendido, a la vez la academia. Para River la cosa no fue muy diferente porque coló bastante veces el torneo y entrado bien el campeonato estalló una interna en el club, los titulares reclamaban con razón sueldos atrasados y realizaron una huelga a los dirigentes, mientras jugadores suplentes y juveniles de cuarta y quinta división salieron a poner el pecho al desastre y jugaron gran parte de los partidos profesionales y el resultado pésimo. River terminó ante último en el torneo a sólo dos puntos del último Racing de Córdoba, en promedios a sólo dos puntos del otro descendido por promedio, Nueva Chicago. Pero vos estarás pensando ¿Qué onda? ¿Esa fue la ayuda para River? No futbolito, acá viene la ayuda para River porque para el Metropolitano de 1984 arrancaban de cero los promedios los dos descendidos, Atlanta y Chacarita. ¿Pero sabés quién era el peor promedio de los que estaban en primera? Sí, River, el mismísimo River, que había terminado décimo para el año 82 y que sobre todo había terminado ante último en el año 83. Estaba cantado que en el 84 era el principal candidato a ascender, ya que sin contábamos con el terrible año pasado donde ganara un partido Atlanta y Chacarita, River ya quedaba último en los promedios y así iba a jugar todo el campeonato. Pero apareció Grondona a salvar el honor riverplatense. La primera medida que tomó Grondona fue ampliar el sistema de promedios que a partir de 1984 no sólo abarcaría esta temporada y la anterior, la del 83, sino que también incluiría la del 82. O sea, tres temporadas de promedio, como lo es ahora en el 2020. De esta manera River no quedaba tan último solo, sino que estaba junto con Rosario Central, Platense, Temperley y Unión que también tenían temporadas similares a la de River. La segunda medida y tal vez la menos conocida es que en el año 83 en River ganó las elecciones para el presidente Hugo Santilli, un empresario con negocios bastante turbios en la construcción en los años de la dictadura, algo así como el Macri de River en los años 80. Y en el 84, y gracias a un préstamo de la AFA, River pudo contratar mejores jugadores, además que mágicamente sañó su economía que venía golpeada en los años anteriores, al punto que le hacían huelga a sus propios trabajadores. Y lo de Núñez contrataron, por ejemplo, a jugadores de la talla de Nero y Pumpido, que venía de Vélez, a Carlos Gay, que venía de Colombia, a Jorge Borelli, que venía de Flatense, a Roca Alfaro, que también habían traído de Colombia, el regreso del Beto Alonso, que estaba en Vélez, el paraguayo Villalba y Omar Teglia, ambos traídos y repatriados de Colombia. También trajeron un DT nuevo al DT Uruguayo Luis Cubilla. Parecía que River de repente había ordenado el club de manera mágica, ya que no volvió a padecer ningún tipo de problema económico bajo la presidencia de Hugo Santilli, que luego de su mandato en River, terminó siendo presidente del Banco de la Nación de Argentina en el gobierno de Menem entre el 89 y el 91. Con esas medidas adoptadas, River se terminó salvando del descenso porque hizo una campaña más que aceptable, un cuarto puesto extraordinario a comparación de los años anteriores, donde brillaron los jugadores contratados ya mencionados junto con los jugadores que ya estaban y habían mejorado su situación económica con respecto a los sueldos, como Jorge Gordillo, Ola Articochea, El Negro Enrique, Mostaza Merlo, El Toro Gallego, El Chino Trapia, Sergio Goicochea, Pipo Borosito y Elenzo Francescoli. De esta manera, River engrosó su promedio y nunca más volvió a pensar en el descenso hasta que, bueno, le volvió a pasar. Bueno, ya sabíamos cómo terminó eso. Pero nos quedamos en ese Metropolitano de 1984, porque mientras River mejoraba su economía y su promedio de manera mágica, el otro grande, Boca Jr., estaba pasando por el peor año institucional de su rica historia centenaria. Económicamente, estaba devastado, porque Boca también sufría los pormenores de la llegada de Maradona. Sí, habían pasado tres años de aquello y todavía lo seguía sufriendo. Y Boca, encima, no aflojó y empezó a comprar y comprar y comprar jugadores. Y en el año 84, le explotó la granada en las manos. Políticamente, Boca estaba destruido. Los 20 años de gobierno de Alberto Armando, terminados en 1980, aún traían problemas discutibles dentro de la institución. Para colmo, en el año 81, Boca no tuvo mejor suerte que la llegada de José Barrita, alias el abuelo, a la barra brava de Boca, donde manejó el club a su antojo. Incidente tras incidente, se producían fecha a fecha con la barra del abuelo. A veces, parecía que mandaba más el jefe de la barra brava que el mismo presidente del club. Y deportivamente, estaba acabado, porque la situación económica no dio para más. Y Boca comenzó a contratar jugadores de cualquier índole. Jugadores del Nacional B, jugadores resacas de otros clubes de primera, incluso trajo un veterano Fernando Morena, el histórico goleador de Peñarol, con casi 35 años. Y varios jugadores de renombre, que solo jugaron un puñado de partidos, hasta que se desató la huelga de futbolistas ahora en Boca. La huelga encabezada por el Tigre Areca y el cabezón Ruggeri, solo pedía una cosa. Páguenos, como dice Ruggeri acá. Hijo de puta, le digo, no me pagaban, ¿qué querés? No cobré un mes. Tenía la libreta del almacén, la libreta de la carnicería, y no cobraba. Ocho meses sin cobrar. Le hicimos una cama al presidente, ¿sabes cómo lo echamos? Le grabamos, le metimos una grabación. A Coriliano. A Coriliano, le metimos una grabación en una casa de familia. Encima, cada dos fechas aparecía la barra brava apretar a los jugadores ante tanta mala campaña. Te dije que la barra en los años 80 mandaba más que el presidente, y Boca no tenía un peso ese año, al punto que utilizó la barbaridad de 55 jugadores profesionales en el año, y estuvo a unos días de que le rematen la cancha. Sí, la mismísima bombonera. Si querés que haga un video especial sobre las peripecias que vivió Boca en el año 84, dejámelo en los comentarios. Sigo. Boca en este metropolitano culmina décimo sexto, bajando el promedio de una manera tremenda si comparamos con el quinto puesto del 83. Pero qué pasa, si seguimos así, ahora había que salvar a Boca, ya que en el metropolitano de 1985 la iba a pasar tan mal como River en el 83 y en el 84. Rondona, please, vení a salvar a estos ahora, dale, dale, dale. Para finales del año 1984, mientras Boca estaba intervenido como club, ni siquiera podía utilizar sus propias instalaciones. Gana la presidencia Antonio Alegre, otro alegre empresario de la rama de la obra civil que había remontado en los años de la dictadura. En 1985, Rondona dijo, estos torneos metropolitanos y nacionales no van más, eso se tiene que cambiar, y yo como presidente de la AFA puedo hacer lo que se me canta el orto, así que lo voy a cambiar. El tema es, ¿cómo lo voy a cambiar? Vuelvo a repetir, la astucia de Don Julio para el negocio del fútbol, siempre perjudicando el torneo local, y se da cuenta de una cosa muy importante. El mercado europeo se abre para los argentinos y cada vez más jugadores argentos se van a jugar al fútbol del viejo continente. Acá hay que hacer algo para que esto siga su curso. Los clubes europeos compran a los jugadores argentinos, así mejoraremos las economías de los clubes argentinos que estaban recontraquebrados encima de los años 80 con el plan Austral y todo eso de Alfonsín, y hacemos mierda a la liga local. Dicho y hecho, en el transcurso del torneo nacional de 1985, sería el último, Rondona fue planeando un nuevo torneo para el fútbol argentino, una nueva liga que la poste iba a terminar salvando a Boca. Sí, creó el torneo de primera división de 1985-86. Con esta nueva medida, mataba varios pájaros de un tiro, porque eliminaba a sus aburridos torneos nacionales, donde a su vez creó la B nacional para el año siguiente, abriendo el juego de primera para todos los equipos que se afiliaran a la AFA, ahora de manera directa. O sea, más equipos del interior, más clubes iban a poner la platita en la AFA y más jugadores para vender, aunque no siempre la calidad fue buena, principalmente en la B nacional. Pero todos podían participar del gran torneo de segunda división, con la suerte de ser el equipo del interior que pudiera jugar oficialmente contra los grandes de Buenos Aires. Todo un cuentito de hadas que se creó en la cabeza de Don Julio, eh. El otro pájaro que mató del mismo tiro fue el mercado europeo. Claro, al jugarse el torneo entre dos años, o sea, de 1985 y entre 1986, coincidía con el libro de pase de los clubes europeos, perjudicando claramente al fútbol argentino, ya que entraba plata a los clubes que se estaban refundiendo, pero se iban los mejores jugadores. Y el último pájaro que mató con el mismísimo tiro fue el promedio de Boca, al que iba a estar en rojo justo en el año 85. Pero pará, porque no te conté que Antonio Alegre sería el presidente de Boca en 1985, pero a su compañero de fórmula, o sea, el vicepresidente de Boca, sería Carlos Heller, fundador y creador del banco Credit Cop en 1979. Y claro, bastó otra ayudita económica del alfa, ahora para Boca, así saneaba su economía que mágicamente se recuperaba como había pasado el año anterior con River. De los 55 jugadores que Boca utilizó para el año 1984, para la temporada 85-86, solo utilizó a 30. Llegaron tipos como Graziani, Rabina, el Tata Brown, el Pipa Higuaín, Rinaldi, entre los que se encontraban de renombre en el club como el Loco Getty, Pazucci, Stafusa o Centurión. Ruggeri y Gareca este año pasaron a River en un truque por el Vasco Lorticochea y el Chino Tapia, que ahora jugaría en el alicadido Boca. Pero vos dirás, ¿cómo ayudó a Boca este tipo de torneo? Fácil, le dio tiempo al saneamiento de la economía cuando el torneo metropolitano debió jugarse en el segundo semestre del 85, como pasaba siempre. La temporada recién terminó en el primer semestre del 86. Boca tuvo un año de tiempo saneando la economía que lo tenía intervenido como club, con convocatoria de acreedores, a cancha clausurada y casi el predio de la candela rematada. Boca ese año terminó quinto y los problemas de promedio y de economía se fumaron mágicamente como en River, condenando injustamente a dos equipos por diferentes motivos. Primero a Huracán, porque no hubo salvataje económico para el globito como le pasó a River y a Boca. Y este torneo del 1985-86, Huracán descendía por primera vez en su historia. Y el segundo equipo que perjudicó esta movida de grondona fue otra vez a Racing, porque mientras se jugaba el torneo nacional de primera, el último que te dije en 1985, se comenzó igual el torneo del ascenso, donde Racing aún permanecía en la B, porque en el 84 no había podido ascender. Entonces, mientras se jugaba en primera el torneo nacional, se cambió el formato del torneo del año que viene, comenzando una nueva temporada, 85-86. Pero el torneo de la B siguió su curso igual, y Racing finalmente logró el ascenso para finales del 85, justo en el medio del torneo de primera, 85-86. O sea que Racing estuvo 6 meses sin jugar hasta que no empezó el torneo de primera, 86-87. Si querés que haga un vídeo contando bien explicado esa historia de Racing, dejámenlo también en los comentarios. Y así llegamos al final de una vez con este vídeo interminable, demostrando que River y Boca son los más grandes del fútbol argentino. Sí, sí, pero también son los más favorecidos. Lo que yo considero como la década infame del fútbol argentino en los años 80, no tuvo ni el más mínimo tapujo para favorecer la recuperación económica de los dos clubes más populares de Argentina, a costa de arruinar la realidad de otros clubes. Según los carriles normales de la historia, los descensos debieron ser así. San Lorenzo descendió en el 81, Racing descendió en el 83, River descendió en el 84, Boca descendió en el 85 y Huracán descendió en el 86. ¿Y el rojo? ¿Y Independiente? Bueno, Grondona era hincha de Independiente, así que no creo que hubiese tenido problemas económicos, no, viste que no dije nada de Independiente. Algo pasó ahí. Si te gustó el vídeo, likealo, compartilo, comentá que te pareció este tremendo ayudín grondonesco, recomendame acerca de qué vídeo querés que te hable, no te olvides de suscribirte al canal, así somos un poco más. Ah, me olvidaba, te dejo con el adelanto del próximo vídeo. El insólito calendario del fútbol brasilero Ahora sí, futbolito, nos vemos. Gracias.